Hola Aló, 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 aló ¿Cómo duelo? Dale, mandale Tuti Pusiste clásico Ah, me olvidé Ya, no importa Es la primera que voy a jugar en el día, así que vamos a calentar Hay un criminal azul Dos criminales azules Hola, hola, hola Ah, están los de este lado Ah, me voy a bajar Ah, tiene un doble SP Carajo Ya estoy teniendo el monte El azul y el otro Miren, miren, miren la duda Ah, nooo Jajaja Dale, bro, son tuyos, bro Tiene clave, tiene clave Tengo miedo No criminales azules Tóxicos, oh Hoy se come Hoy se come Hoy se come Y no se mete, no se mete No se mete Quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver Me están haciendo el monte, me están haciendo motis Espera, espera, espera A ver No se mueve Primera A ver Baje, bajo, baja Ah, mierda Matela Creo que matela el tipo Ahí vien Basta Solo uno Tengo que matar No me está Bajo el otro que me viene Abajo, empuje el otro que me viene Baje el doble, baje el doble Asesinato doble Te abren, te abren, te abren Ayuda, ayuda Al piso A tu casa Mierda, mierda Tiene uno, tiene uno Ah no ¿Este crack? Primera sangre No marqué Asesinato ¿Y este pro? ¿Y este greek? Gracias, muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Ay tengo los dos criminales acá Voy, voy, voy A ver Voy, 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 voy Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Uy, está tirido! ¡Uy, está tirido! ¡Uy, está tirido! ¡Uy, está tirido! ¡Yo sé! ¡Eso! Cuidado, cuidado ¡No, bro! Primera sangre ¡Ay, no me maté! ¡Carajo! ¡Pero no, está conmigo! ¡Esta madre! ¡Uno, hombre! ¡Pío, pío! ¿Pero uno? ¡Ah! Una buena, buena, buena Casi ya hago ¿Qué jugamos? ¿Clasificatoria? Eh... sí ¿Sí? Ok Me está mandando el... Él me envió la tipa, me envió la tipa ¡Ojo! ¡Ojo! Y esa motiza, bro Se caen a pedazos Se caen a pedazos, mancos Y bro, si casi me lo llevo a todos ustedes Tiene razón, ¿no? ¿Qué dice? Nah, claro No dura ahí mismo ¿Es tu duda, ella? Sí, sí Me los tumbé a los dos Me los tumbé a los dos, bro En casi todas me los tumbé a los dos, bro Nah, no dura, mancos Se caen a pedazos ¿Cómo se arregla esto? De una, dale De una, dale Pero creas la sala, al menos Nah, crea la voz, muertito ¿Cómo así, bro? ¿Te exigeas y nos ponen a una sala? Dale, dale, dale Nada, el chino duro no te... Ahí, ahí, ahí les pongo a la sala Les pongo a la sala Dale, dale Crea, crea Crea, crea Dale, de una Pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Ahora están los dos acá Ya están los dos acá Bueno, bueno, se acaben, se acaben las pared Ah, son de ellos Se están cerrando Se están cerrando No puedo salir yo Me voy a curar mientras Me voy a curar mientras No me dejas salir Lo encerró, se encerró Ya, cuírate, cuírate Ah, ya tenía hasta la vida Lo hay que... Buena, buena, buena Te lo veo otra vez Ando... Ando súper manco Se me fue toda la proeza De duele escuadra Quedó Quedó Tengo eso, el amor No, yo acá y acá y acá y acá Nafé los A la mierda A silence Mierda tengo dos aca Aca Si me metí a mate Vamos Carajo Buenisimo Buenisimo Ah no Ay no No, 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 no importa, no importa. ¡Ay, mi pie! ¡No, no! Está bien, bien, no importa. Buena, buena, bueno, mando a una, pero. ¡Carajo! No por la tipa, yo por la tipa. Me maté. Buena, buena. Primera sangre. ¡Mierda! ¿Dónde está ahí en el suelo? No. Buen, mi hijo, tráelo. Asesinato. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Por qué lo mataste? Me pegué. Buena. ¡A la mierda! La actirá ya, tukebra la espalda. Ay, caiga abajo. Ahora tipo haciendo el pasito. Me bajó el tipo, mierda Me va a hacer pasito Ay, carajo Cha, 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 cha Me voy a tirar el mote Mierda Ah, no Piensa rojiza El tipo que tenías pareja blanca, ¿no? Anda con la tipa Ah, no, ¿qué lo hiciste? No, está super lo llevado Ah, mierda, está super lo llevado, en serio Ufa, buenísima Está super lo llevado, en serio Bueno, bueno, bueno Déjamelo, déjamelo, déjamelo Si me mata, me mata Buenísima Buenísima, carajo La motivación La tipa te va a espaldear Espera, espera, espera Te va a dejar más tiempo Me venías para el día Me venías para el día Me venías para el día Te venías para el día Y así Yo voy a hacer una pared Yo voy a hacer una pared Se eliminó WTF Si, yo voy a matar De matar a uno con USP Te cargo 30.000 diamantes de vuelta Puta, qué ofertón ¿Tenés USP? Sí Dame, 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 dame ¿En serio? ¿En serio? Si me mata, me carga 30.000 diamantes Ya también Atrás No, mejor no Carajo, por qué ¿Por qué me da esa idea? Esperame, esperame, esperame No, primero yo Bueno, bueno, bueno Ah, estoy de tiempo De hacer la mision Espera, déjamelo a mí Me hice curada Me quería matar con USP Vení, vení, vení Ya la mierda Ay, vení Vamos a tirar mis 30.000 diamantes Ya vamos a jugar bien tonta La típica Ufa, qué tiro que le di Voy, voy, voy Primera sangre Vete tú Voy, voy, voy ¿Me estás haciendo mate? Ya, ya, ya No, 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 no Pensé que tenía la de esa Ahí está ¿Qué color tiene las paredes? Roja Ah, está allá, está allá, está allá Ayuva, ayuva Ayuva, ayuva, ayuva Ayuva, ayuva, ayuva Carajo Buenísimo Bueno, bueno, bueno Sí, se saca la basura ¿Qué pasó, bro? Nah, puro mal ¿Qué pasó, bro? ¿Te abandonó tu duda Porque perdieron? Nah, nah Puro mal Usted hacía todo Yo solo Era que anda con mal Pimido Por eso se salió muerto Te lo invito a banca Ahí está Ahora resulta que los dos están con mal Pim, bro Eh, tuvieron suerte que andamos con mal Pim Si no le ganamos re fácil, muerta Uy, sí, claro Sí, claro Dale, bro, dale Que tengas buen día Dale Nos vemos